Más información www.mesmerism.com Parece que perdimos rumbo. Vamos a tener que volvernos un poquito, señor Antón. Ahí tomamos la otra huella, porque para acá nos vinimos muy para el este. ¿Francés? ¿Qué es eso? No sé, a lo mejor fue el ejército. Para asustar a los indios. ¡Para la independencia de la loquenía! Por Lé Antoine de Tonvance. Para estos crímenes tan graves como perturbar el orden público y alta traición contra el Estado de Chile, pedimos su ejecución. ¿Tenía algo que decir en su defensa? Mis hermanos. Y en los ojos apoyados de nosotros. Jesús. Y esto es mi capole y esto es mi sugencia. Soy un arcángel, o un cadáver. Gracias por ver el video.